¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es aguantable, o sea, a nivel de picor no... Pero siento que cada vez vas aumentando como más y más el picor, ¿no lo sientes? No aguanto hasta aquí. Y no siento la lengua ya. Me engañaron.